Desde pequeño quedé fascinado con el cine de superhéroes. Habilidades sobrenaturales, superfuerza y villanos intimidantes. Buenos efectos especiales, como la mierda que hacen ahora. Por otro lado, desde que tenía 12 años empecé a empaparme un poco con esto de la subcultura gótica y ya cuando tenía 17 fui a frecuentar lugares, conocer gente y vincularme más con la subcultura gótica. Quedé fascinado con este mundo artístico y tétrico, pero... ¿Estos dos mundos distintos tienen alguna conexión, algún punto de convergencia? Siempre me pregunté, ¿podría ser algún día un video relacionando estas dos cosas? Pues tal vez, este sea el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en todas mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. También en Twitch, que reaccionamos a películas, a música y muchas cosas más. Tonterías que me quieras pasar, ahí lo vemos. La literatura gótica desde sus inicios se caracterizó por eventos sobrenaturales, personajes complejos e inquietantes, arquitectura gótica, románica y todo eso, además de una atmósfera sombrilla y lúgubre. El romanticismo y expresionismo del terror fue la clave para el impacto que tuvo. Llevar este concepto al mundo de los superhéroes de hecho se da bastante natural. Le da más profundidad y riqueza al concepto en cuestión, pasando de héroes planos y con un sentido de la justicia muy marcado a antihéroes con un pasado traumático y sombrío. Esto ayuda a que el público se sienta más identificado, ya que al igual que la vida misma, estamos llenos de dudas sobre el concepto de oscuridad y luz, ética y moral y todo ello. En este video vamos a hablar de todas aquellas películas que llevaron el concepto de gótico hacia personajes o historias de cómics. Ojo, aclaro, y esto es muy importante, que no necesariamente son personajes góticos, sino que la película en cuestión y la adaptación del personaje llevan un estilo gótico muy marcado, que le da a la cinta una personalidad bastante oscura y sombría. Otra aclaración importante que quiero hacer es no confundir estética gótica con estilo oscuro. Cintas como Sin City, Watchmen y los primeros años del universo de DC, a pesar de contar con escenarios sombríos, una ambientación lúgubre y personajes desdoblados, no son cintas góticas tal cual, más bien son cintas oscuras con una temática adulta. El cine oscuro suele caracterizarse por un contraste fuerte, baja saturación de los colores, sombras duras y marcadas. Sin embargo, la estética gótica en cine de superhéroes no suele conllevar a veces tanta oscuridad, estamos hablando simplemente de la estética, de la ambientación y de cómo luce el personaje. Ya saben, cuestiones estéticas y visuales acompañadas de un trasfondo interesante y oscuro. Así que vamos a comenzar con el más conocido, con el caballero de la noche por excelencia. Desde sus inicios, Tim Burton ha demostrado no solo el estilo, sino también comprender el concepto de estética gótica, llevándolo al lado más psicológico y experimental. En ese sentido, fue el director perfecto para llevar al caballero de la noche a su lado más oscuro y tétrico. Batman de 1989 se aleja de su versión cómica y colorida que tenía en los años 60, dándonos un personaje terrorífico y muy serio, misterioso y amenazante. Casi como si no le importara nada, solo detener criminales. La imagen que se le da es imponente y gótica. La textura, colores y la forma del traje buscan parecer realmente un murciélago gigante, a diferencia de otras versiones que buscan algo más táctico, militarizado y sutil. El Batman de Keaton, sin embargo, quiere causar pavor y temor a sus víctimas. En la segunda película podemos ver cómo esto es efectivo en la escena de vuelo. Esas alas rígidas dan la impresión de que es un monstruo que protege la ciudad. Aquí también se explora un lado más grotesco y bizarro, además del lado bondage y sensual del gótico. Burton en Batman Returns busca la romantización completa del concepto gótico, dándonos todo en conjunto. También vemos el concepto del bien y el mal, el trauma de una vida infeliz y la delgada línea entre lo correcto y la justicia, reflejado en sus tres protagonistas principales. Obviamente estamos hablando de Batman, el pingüino y Gatúbela respectivamente. Sin embargo, lo más destacable del Batman de Tim Burton es la arquitectura de Ciudad Gótica. El director buscó un paralelismo entre sus personajes caóticos y el estilo de la ciudad. Aquí podemos encontrar muchos elementos y estilos pasando de lo gótico a lo neoclásico, lo barroco, futurista e industrial. Edificios elevados, diseños toscos y otros estilizados, tuberías, humo y suciedad. Este concepto hace que los personajes y la ciudad sean uno causante del otro. ¿Quieres gótico? Estas dos películas son el claro ejemplo de ello. Esta película es mucho más básica y diría que hasta es mala. Las cosas como son, no es una buena película. Sin embargo, capta de manera prudente y sutil el concepto de existencialismo, de infierno y de gótico. La película trata sobre un agente que es traicionado y asesinado. Sin embargo, hace un pacto con Maleborgia, un demonio del infierno, para dirigir su ejército a cambio de volver a la vida. Así, su sentido de justicia y sus poderes obtenidos del infierno le dan un aspecto grotesco y terrorífico. Los efectos especiales suelen ser decentes y horribles. No hay punto medio, no hay más. Es lo que te ofrece. Pero hay cosas interesantes que salen bastante bien. El director sabe que elementos góticos y siniestros funcionan bien con el personaje y los combina de manera adecuada. La considero una película gótica ya que si bien en general tiene un aspecto muy genérico, como lo mencioné, tiene escenas que captan de manera muy adecuada el concepto gótico y eso le da una personalidad única. Por poner un ejemplo, el lugar donde Spawn se oculta parece una iglesia gótica de estilo flamígero, bastante grande y elevada, contrastando con la base o la parte del suelo, la cual es muy decadente, con indigentes, construcciones viejas y un aspecto tétrico. Ya en las partes más elevadas se muestra un ambiente solitario y muy limpio, contrastando con la parte del suelo. Esto también tiene un simbolismo con cómo transcurre la película o cómo lo ve Spawn, pasando de ser un humano en la parte terrenal, en la parte del suelo, y elevándose como un antihéroe solitario hacia la parte más limpia de la iglesia. Estoy volando un poco, pero trato de ayudar a la película. Por otro lado, el infierno, si descartamos el mal CGI que tiene, parece salido de las pesadillas más extravagantes que puedas tener, y si hablamos del traje, realmente está bueno. Esa textura entre dura y babosa parece de un reptil con ojos verdes. Seamos sinceros, si ves a este Spawn en la calle, te cagas encima, sí es imponente. Es un personaje maldito viviendo en una iglesia gótica, y esa escena final acompañada de un gospel siniestro la hace una película gótica de superhéroes. Esta película lo único bueno que tiene es justamente eso, el concepto de estética gótica que implementa, es lo único. Si quieres ver esta película o saber más sobre ella, sígueme en Twitch, ahí vemos la película, está completita, con comentarios míos y de la gente que la ve, así que vete para Twitch, suscríbete y podrás disfrutar de Ghost Rider. Dejaré el link en la descripción del video. La intro con una carretera del infierno grabada en primera persona ya nos da una idea del estilo que tendrá. La historia trata sobre un motociclista que hace un pacto con el diablo y obtiene poderes fantasmales para hacer su cazarrecompensas. Sin embargo, es atraído a castigar y juzgar a los malos. Creo que Nicolas Cage capta bien el concepto de personaje traumado y asustado, esperando el día de que pague su deuda. Sin embargo, no tiene nada de personaje heroico. El personaje de Ghost Rider es de lo mejor que vi en cuanto estilo, siendo para mí una de las inspiraciones más grandes en mi adolescencia. Un cráneo en llamas que habla con voz terrorífica. ¿Qué te dice eso? El traje ajustado de cuero, la chaqueta cazadora, las botas tejanas y las púas son el concepto más rudo del gótico, bordeando el estilo metalero. La motocicleta por otro lado fue una maravilla y la imagen de la cinta, diría yo, teniendo un estilo infernal y brillante con fuego. Por otro lado, Blackheart y los demonios ocultos, es decir, los villanos de la película, presentan un estilo muy sombrío y lúgubre. El uso de gabardinas, maquillaje pálido y ojos oscuros, me dicen que el director, a pesar de ser aburrido y soso, captó bien el concepto gótico. También se ve bien reflejado en los escenarios, tanto en los eclesiásticos como en el pueblo de San Venganza, dándonos un tono god western. ¿Es una película entretenida de superhéroes? No. ¿Tiene un estilo gótico y personajes siniestros? Sí. Un demonio del infierno que cambió su destino, prefiriendo ser un héroe y protector del mundo al destructor del mismo, ya es un concepto interesantísimo. Si a eso le añadimos el aspecto demoníaco e imponente de Ron Perlman, tenemos un héroe siniestro y formidable. La piel roja, la mano de piedra, los cuernos, los ojos amarillos y la gabardina, ya nos da un aspecto bastante gótico callejero. El director Guillermo del Toro también es otro conocedor del concepto underground, y un excelentísimo maestro y experto en diseñar y crear personajes grotescos y siniestros. Justamente la primera película enfatiza mucho a los personajes y los escenarios, teniendo a Samael, Karl Rupert Crennan, Rasputin, Iván el Cadáver y obviamente Ape Sapiens, aparte del mismo Hellboy como lo más destacable de la película. En cuanto a los escenarios, el cementerio gótico y la guarida del villano, nos da esa imagen de gótico underground que la vuelve en una cinta muy lúgubre. La secuela, por otro lado, se enfoca en dos conceptos muy particulares que le añaden más riqueza y personalidad a la cinta. Por un lado, el lado mágico, brujeril y fantástico, con el mercado troll, las criaturas de cuentos de hadas y los elfos, dándole un toque medieval muy bueno. Por otro lado, se explora el estilo steampunk de manera artística, dándonos una combinación hermosa y dorada. El escenario final y el ejército dorado, así como Johann Krauss, nos suma a un estilo que no creíamos necesitar, pero cae perfecto en el concepto que nos brinda el director. Hellboy es un caso muy particular, es una cinta que usa el gótico de manera muy efectiva y visual. Ambas películas captan este concepto del gótico tanto en la luz como en la oscuridad. En ambas partes se ve fantástico. Puede que la comedia ensombrezca el gótico de la película, pero sin duda algunas Hellboy lo es. Guillermo del Toro nuevamente le añade más personalidad a este superhéroe, que ya en su primera película añadió un toque muy oscuro, vampírico y sombrío. Los 90 fue una época muy mala para el cine de superhéroes, pero Blade marcó un antes y un después para el género, dándonos no solo un toque realista, sino remarcando la oscuridad no solo de la cinta, sino del personaje. Un antihéroe que odia a los vampiros y gracias a sus poderes busca eliminarlos a cualquier costo de la faz de la tierra. Solitario, marginado, pero de buen corazón. Portando una gabardina negra de cuero, lentes oscuros, colmillos, artes marciales y una ambientación muy oscura, Blade se volvió en el superhéroe gótico que todos necesitábamos. Sin embargo, la segunda película dobla la apuesta, dándonos a uno de los villanos más aterradores del género. Los Reapers, liderados por Jared Nomak. Sin duda alguna, un vampiro mutado y por si no lo saben, está inspirado en Nosferatu. Si a esto le sumamos que tiene la boca como la de depredador, nos da un personaje realmente amenazante y pavoroso. Por otro lado, tenemos a The Blood Pack, o La Unidad en español. Un grupo de vampiros que entrenó para acabar con Blade, pero que tienen que unir fuerzas para derrotar a los Reapers. Este grupo nos da una estética bondage y de látex, que tanto caracteriza al gótico moderno. Además, combina y experimenta con otros elementos, como las artes marciales. Aquí tenemos, por ejemplo, al actor Donnie Jeng, muy conocido por hacer del maestro Yipman, interpretando a un vampiro karateka, o un vampiro que domina las artes marciales. Sin duda alguna, una apuesta en escena increíble. A pesar de no tener tanto protagonismo, lamentablemente, este grupo nos brinda un deleite visual impresionante en la película. Además de todo ello, la música es una parte fundamental de las dos películas, pasando del hip-hop dark a música electrónica del estilo rave. Algo muy underground en los 90, que le añadió ese estilo subterráneo y sombrío a las películas. Gótico, vampiro y superhéroe. ¿Qué más puedes pedir? Este caso muy particular es considerada por muchos, y me incluyo, como el superhéroe o antihéroe gótico por excelencia. No solo por el personaje, sino por toda la historia detrás de este. Este film está basado en un cómic del mismo nombre de 1989, escrita por James O'Bard, quien era huérfano y criado en orfanatos desde pequeño. Eso ya muestra que tuvo una infancia muy difícil. Sin embargo, la tragedia llegó en 1981, cuando su novia y prometida fue asesinada por un conductor ebrio. Este hecho, y sumado a que leyó una noticia de una pareja asesinada por un robo, le inspiró a escribir El Cuervo. Le sirvió como una forma de terapia, aunque parece que no le sirvió de mucho, ya que según él, dijo que cada vez que escribía se llenaba más de ira. Sin duda, El Cuervo es un personaje nacido de la tragedia, la ira, la pena y la depresión, y eso se ve reflejado en el estilo gótico del cómic, el personaje y toda la trama. La película, sin embargo, fue aún más allá, sabiendo plasmar toda la ira reprimida en una ciudad caótica y desesperanzadora, plagada de delincuencia, violencia y anarquía. Sin embargo, como toda obra gótica de culto, la esperanza vendría del ser más desdichado y oscuro. Eric y su novia son asesinados y este retorna de la muerte para vengarse de los responsables. El Cuervo es la fuente de su poder y lo mantiene inmortal. Sin duda, este animal ha sido durante muchos siglos un símbolo de oscurantismo, misterio y usado como un espíritu guía. Aquí refuerza aún más el estilo gótico que querían plasmar. Por otro lado, el maquillaje y el atuendo de Eric plasman a la perfección el sentimiento de la subcultura gótica, viéndose a sí mismo como un ser fúnebre, pálido y muerto por dentro, vistiendo el manto de la oscuridad y una sonrisa macabra. Él quiere reflejar la ironía de la vida, triste y sin rumbo, con una esperanza y una sonrisa, además de causar estremecimiento y miedo a sus enemigos. La ciudad plasma bien el concepto de infierno en la tierra, siendo su muerte el escape de este infierno al cual tiene que volver. Por momentos te muestran unos suburbios consumidos y decadentes, y por otro implementa bien el concepto de arquitectura gótica, un balance perfecto. Esta película también puedas disfrutarla completa en mi Twitch, vayan allá, suscríbanse, síganme y ahí está completita para que la puedan ver. Brandon Lee supo interpretar bien al personaje, carismático, misterioso y furioso, consumido por la ira y la venganza, pero sin dejar de ser un ser humano con un corazón destruido. La muerte del actor a mitad del rodaje aumentó aún más el misterio de la película, el concepto de tragedia y oscuridad. Esta cinta combina todos los elementos de las anteriores mencionadas, pero le añade el romanticismo y la tragedia gótica, siendo para todos, sin lugar a duda, el antihéroe gótico definitivo. Quiero hacer una mención honorífica a estos personajes que a pesar de tener un origen o una temática oscura, ninguna adaptación live-action ha llevado a estos personajes a una película con temática, ya sea gótica, industrial o steampunk. Algunas son buenas películas, algunos son buenos personajes, pero creo que no entran, creo que no alcanza para estar aquí en este video de superhéroes góticos. Tenemos por ejemplo El Fantasma, tanto la película de 1943 como la del 96, Swamp Thing de 1982 y su secuela del 89, el clásico Darkman de 1990, The Shadow, una película de 1994, que tenía todo el potencial para ser una cinta gótica, pero no alcanzó. Faust, Love of the Damned del 2001, a pesar de tener escenas bastante sombrías y una música muy underground, tanto el resto de la cinta como el estilo no alcanza para ser gótica. Y pudo serlo, el personaje es interesante, la música también, pero no lo supieron adaptar bien o el presupuesto no alcanzó. Y bien, estas son para mí las cintas góticas de superhéroes. Escríbame en los comentarios si ustedes conocen otra película que tenga esta temática oscura y siniestra, los leeré y tal vez podamos hacer una segunda parte, quién sabe. Deja tu like si te gustó, ya que me tomó trabajo investigar y hacer el guión y todo eso, así que mínimo un like, es así, hacer así nada más y ya, nada más, por favor. En fin, gracias por quedarse hasta el final, yo soy Drashir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.